Para qué continuar si vivir es llorar Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado Es mía para olvidar, nada más que olvidar Que Dios me dio a los de flores, bufias en angustias y soledad Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre Y ayer nomás con lado una mujer burlándose manchó mi nombre Que al buscar la amistad me encontré falsedad Que solo ayer enciendó las pintadas carcajadas del carnaval Solamente un milagro de amor me haría resucitar Si a mi alma que sus puertas se da o viniera un alma llamar Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí Si no será mejor morir Mi juventud la empapo con alcohol Quedando mi dolor en calma Y el pensará que traigo hasta paliar Seré tu el corazón y el alma Y el pensará que traigo hasta paliar Para que recordarte mejor olvidar Y la torre a pango como un tango De la raval De la raval De la raval